No puedo, no puedo, no puedo ver a ese animal de fondo, no puedo, no puedo. Bueno, toma, toma dos. La avioneta, la avioneta. Pero el festival de la Fuerza Aérea, la base de Morón, no sé qué era eso. Fue el otro día, no fue hoy. ¿Por qué hoy mandan los aviones porque estoy grabando? Se reía. Ay, Dios. Y ahora los loros, boludo. ¿Alguno más quiere venir a joder? Sí, asaltó un tigre, ¿viste? Sí. Toma dos, bueno, toma tres, va. Ah, esta mierda que no va. No, y encima se escucha a la señora cortando el pasto. No, esto es increíble. Toda la semana para cortar el pasto y lo corto una hora, pero bueno. Qué perro de mierda, boludo. Bueno, bueno, corte, corte. No, 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 no